Bienvenidos una vez más a su canal Karen Series en Turquía. Si les gustan las series turcas están en el canal adecuado. Antes que nada por favor suscríbanse al canal, denle a la campanita, compartan el video y vean el video hasta el final. Y bueno quiero mandarles un saludo a España que me escriben muchísimo especialmente a mis amigas y que les encanta Jan Yaman. Así que bueno este video va dedicado para ellas y el día de hoy vamos a hablar de la entrevista que le hicieron a Jan Yaman. Después de su servicio militar por fin los paparazzis lograron tener una entrevista con él. Entonces bueno vamos a hablar. Ustedes saben que el 5 de enero Jan Yaman inició su servicio militar y 22 días duró en este servicio en Izmir. Y bueno canal D logró tener una entrevista con él. Lo encontraron en Estambul. Jan Yaman es entrevistado por primera vez después de cumplir su deber de servicio militar. Que por cierto es obligatorio en Turquía. Regresó a Estambul. Los reporteros de canal D lo encontraron y le hicieron varias preguntas. Que justamente él no quiso contestar anteriormente y por lo tanto no se pudo defender de muchas críticas que había recibido. Pero el tiempo ha llegado y bueno pues vamos a ver qué nos dijo este galán de galanes. Primero menciona que no le molesta que se haya cortado el pelo y la barba. Que finalmente los cambios son buenos. Bueno ustedes saben que Jan Yaman se ha caracterizado por su melena y esa barba que lo hace ver muy guapo. Pero bueno también con el cabello pues muy corto y sin barba se ve divino. Y bueno en esa foto estaba con su mamá. Entonces vamos a seguir con esta entrevista. Le hicieron la pregunta de qué tanta polémica sacó acá en Turquía sobre el líbido. Y les quiero leer lo que nuestro querido Jan Yaman dijo. Creo que han malinterpretado por completo la palabra que usé que en realidad tiene un sentido más amplio. Y lo han visto desde otro punto muy diferente a lo que quise decir. Quise expresar algo más holístico como el lenguaje corporal, la química. Transmitir como una mirada a la persona amada, la energía de la vida, vitalidad. Que debería también tener la actriz con la que se interpreta o se interactúa. Eso es el plus para el éxito en una comedia romántica o en una serie de amor. Que no sea frío, aburrido, sin alma, deprimido. Quería decir que se transmitiera en las escenas de amor la energía, la química, la armonía entre los actores. Que se demostrara el amor, sea creíble y atractivo. Que se transmitiera como cuando uno mira realmente a la persona que ama. El brillo en sus ojos, el lenguaje corporal. Pero el tema se malinterpretó y salió de control. Nunca pensé que se maximizara. Por supuesto, hay personas que se molestaron. Aprendí una valiosa lección. De saber lo que pasaría, no lo hubiera dicho. No deben de usarse palabras que puedan causar diversas interpretaciones. En la vida se necesitan aprender lecciones y seguir el camino. El error es humano. Las personas pueden cometer errores. La vida es ensayo y error. Y bueno, estas fueron las palabras sabias de nuestro querido Jan Yaman. Ustedes cuéntenme qué piensan. Y también me gustaría saber si en su país, de qué país son. Y si el servicio militar es obligatorio. Y también les quiero compartir la definición del líbido. Que finalmente aquí en Turquía ha sido totalmente tachado y desprestigiado Jan Yaman. Cuando él es una persona culta que usa un término que para ellos solamente es cuadrado y significa algo malo. Cuando ni siquiera saben el significado real de esta palabra. Así que algunos turcos necesitan lecciones para que aprendan las definiciones y que no tengan que tener una mente tan cerrada en algunos casos. No quiero ofender porque yo conozco amigos turcos, amigas turcas y lo digo con mucho cariño. Esto va para algunas personas. Y bueno, el líbido es un término que se usa en el psicoanálisis. Es una definición que fue creada por Sigmund Freud y después también investigada por Carl Jung. La energía psíquica. Entonces, en la actualidad el término líbido es muy extendido al lenguaje coloquial. Que se entiende como deseo sexual. No obstante, no se refiere solo a lo sexual. Sino que es más amplio y fundamental en la teoría del psicoanálisis. Se refiere a la energía de las pulsiones que dirigen toda la forma de conducta, afecto y emoción. Y después, bueno, va ampliando la teoría Sigmund Freud con eros y tanato. Eros las pulsaciones de vida y tanatos las pulsaciones de muerte. Y bueno, son teorías bastante complejas. Y que finalmente acá ha sido totalmente atacado nuestro querido Jan Yaman. Pero bueno, ustedes cuéntenme qué les pareció esta entrevista. La verdad, sus palabras han sido muy sabias. Y bueno, les había yo compartido en el video pasado a su mamá de nuestro querido Jan Yaman. La suegra de muchos. Guben Yaman. Que como les contaba, ella luce muy joven. Es una mujer muy bonita. Le gusta hacer pilates. Y es una persona que es muy jovial. Se ve que lo tuvo a Jan Yaman. Y pueden ver algunas fotografías de cuando era pequeño. Que les estuve pasando por el video. Y también su padre, que él es Guldem Yaman. Que también es un señor. Él se ve mucho mayor que la mamá. Entonces, en este aspecto, bueno, pues ahí tienen al suegro. Y pues, esto sería todo por el día de hoy. Les quise compartir esta nota. Porque sé que muchas, muchas fans están pendientes de nuestro querido Jan Yaman. Ya está en Estambul. Entonces, bueno, eso es muy bueno para mí. A ver si me lo encuentro un día de estos. Y los proyectos vamos a seguir pendiente. Ya que seguramente él va a estar analizando, checando guiones y futuros proyectos para elegir el mejor. No cabe duda que él es un profesional en todo el sentido de la palabra. Y que el que él esté tan preparado, es una persona tan preparada. Una persona culta, inteligente. Bueno, se ve en pantalla. Porque él se mete totalmente en los papeles, se engancha. Y esto es lo que ha tenido ese éxito, que él se lo merece. Y que esa pequeña situación que finalmente ya pasó la tormenta. Hizo su servicio militar. Ya le contestó a los medios de comunicación aquí en Turquía. Nos habla de que él ya reflexionó para cómo contestar a la prensa. Porque es muy difícil la prensa. Entonces yo creo que fue muy sabio que él no hiciera ninguna declaración. Es más, él era bastante... Que publicaba en sus redes sociales. Dejó de hacerlo. Pero esto no le quita el ánimo a este hombre. Que hay muchas mujeres que lo adoran. No solo por su físico, sino por todo lo que significa Yan Yaman. Como actor, como profesional, como ser humano. Y bueno, pues hemos llegado al final del video. Ya saben, si les gusta Turquía, los invito a que se suscriban a mis dos canales. Están invitadísimos. A Karen Mexicana en Turquía y Karen Series en Turquía. Estos dos canales están hechos con mucho amor para ustedes. Y también síganme en mis redes sociales. Instagram Mexicana en Turquía. Facebook Karen Mexicana en Turquía. Twitter Mexicana en Turquía. Y también tengo un grupo en Facebook que están todos invitados. Que se llama Turquía Series Turcas Aprende Turco Cultura y Viajes. Está larguísimo el nombre, pero bueno. Ya en algún momento les contaré la historia de ese grupo de Facebook. Así que síganme en mi otro canal también. Karen Mexicana en Turquía. Que ahí platico sobre mi experiencia de vivir aquí en Turquía. Muchísimas gracias por estar conmigo. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Que tengan excelente día, noche, tarde. En el momento que estén viendo este video. Y no olviden compartir el video. Les mando un beso y nos vemos muy pronto a la próxima. Gorushurus.